Por el presidente de la república, por el propio gobernador, que al ver el número de contactos y de fallecimientos en el estado de Guerrero y que continúa creciendo, incrementándose este número, pues tomó la decisión de extender la contingencia, el proyecto, el programa, el decreto de sana distancia, hasta que se logre atemperar estas curvas que siguen creciendo, porque de otra forma sería irresponsable abrir la economía, las actividades, sabiendo que el número de contagios se pudiera incrementar. Eso me parece una medida, lo hable el propio gobernador, a ver que tenemos un gobernador que tiene los pies en la tierra y que puede tomar una decisión con base en razonamientos más que en exigencias. Todo el mundo estamos desesperados y deseamos regresar nuestras actividades normales, pero si por complacer a esos grupos empresariales o grupos de trabajadores que se pone en riesgo la salud de la población, sería muy difícil después poder contener el número de contagios. Si ya estamos en un programa, el gobernador nos pide que se extienda hasta el 15 de junio y así habríamos de respetar. ¿Qué vamos a hacer en Taxco? Como sí se puede abrir la industria automotriz que no tenemos, la industria minera que en Taxco está en huelga, lo que podemos hacer es la obra pública y privada, autorizar que la obra pública pueda reiniciar y que la obra pública derivada de las obras que habremos de llevar a cabo durante el presente año, pues que las podamos iniciar, tanto en la zona urbana como en la zona rural, de tal forma que haya empleo, que haya mano de obra, que tiene ingresos, y con esto empezar a dar un respiro a la economía local a través de la contratación de personas y a través de todos los insumos que lleva la obra pública, cemento, cal, varilla, arena, grava, ferretería, electricidad, carpintería, flojería, etcétera, pues esto hace que empiece a circular un poco la economía. Este es en el caso de obra pública y de conformidad con las disposiciones federales. En el caso del turismo, que es nuestra principal fuente de ingresos, estamos viendo con los turisteros para ponernos de acuerdo en la forma en cómo vendría la apertura. El gobierno federal está por emitir unos lineamientos que permitirán a hoteles, a restaurantes y a centros turísticos ofrecer los servicios con la debida precaución. Nosotros estamos decididos a que Taxco se convierta en una oferta de COVID-free, sin COVID. Y para eso, tanto autoridades municipales como estatales y federales, tenemos que alinearnos para seguir todos los procedimientos de prevención que la propia autoridad decimos. Y en el caso de los servicios turísticos, hoteles, restaurantes y espacios de visita, museos o lugares de atractivo, que también respetemos todas las medidas y de esta manera poder estar en posibilidades de abrir los espacios para visita ya. Por otra parte, un trabajo conjunto con el gobierno del estado y con el gobierno federal para hacer una promoción de nuestro destino turístico que a sus casi 500 años de existencia ha logrado consolidar una vocación turística natural por la belleza de su entorno, por su estructura urbana colonial, por la iglesia de Santa Prisca, por la joyería de plata y otras artesanías. Y para ello, ver que en todos los casos los negocios se ajusten a los lineamientos que se establezcan de tal manera que esa pretensión de que sea COVID-free la podamos conseguir. Y por otra parte, retomar proyectos que nos permitan hacer una diversificación de la oferta turística. Que no tan solo sea Santa Prisca, el Cristo, el funicular, buena comida, la joyería de plata, las pozas azules o mil cascadas o las rutas de Cacahuamilpa, sino diversificarlo. Y entonces habremos de retomar los proyectos del Museo de la Platería, de la rehabilitación del Centro de Convenciones, de los MIG-B de Juliantla y de otros proyectos como el río subterráneo en Corralejo, que le permita convertirse a Taxco en una oferta mayor. Que pueda convertirse en un centro, en un polo de atención con una oferta mayor y que haga que la gente se quede por más días. Este es en el caso de la reactivación. Presidente, la preocupación de los comercios pequeños de platería. ¿Hay algún acuerdo con ellos? ¿Algún tipo de apoyos? ¿Qué pasa con ellos? Sí. Para poder paliar la pandemia, el Cabildo de Taxco, propuse al Cabildo de Taxco una serie de puntos que permiten recibir beneficios. Están en la página taxco.gov.mx y ahí puede uno dar cuenta de la oferta. Te metes a la página y hay un link que te invita a conocer COVID-19. Ahí en el COVID están unas posibilidades de involucrarse en cuáles son los puntos. ¿Y cuáles son los puntos que tenemos? En esta pandemia es necesario tomar en cuenta qué podemos hacer nosotros para poder apoyar a la población. Primero, una reducción en el pago del impuesto sobre la renta, digo, el impuesto previal, perdón, que está vigente ahora extendido hasta el mes de junio con el alargamiento o la extensión del periodo hasta el 15 de junio. Primero, establecimos comedores comunitarios en Casa Llana. Vimos también que para la economía familiar, el derecho de alumbrado público, ahora conocido también como DOMAP, que es la abreviación de Derecho de Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público, se redujera al 50% de la población, esto es, los pequeños comercios y las casas que tengan un consumo de luz menor a 150 watts, el gobierno municipal le suspende el cobro del derecho de alumbrado público hasta el mes de junio, y esto beneficia más del 50% de la población, de los comercios y de los hogares. También, como medida de apoyo, entregaremos, ya entregamos más de 3.000 focos LED. Con esto, las familias beneficiadas, pues van a ver reflejado esta tarea en sus recibos de luz, porque al consumir menos energía eléctrica, van a pagar una menor cantidad en sus recibos. La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado estableció un programa con un 10% de descuento en el pago puntual de los recibos. Parece poco el 10%, pero es la primera vez que este organismo ofrece algún descuento. Tú sabes que Taxco carece de agua, la traemos a 13 kilómetros de distancia y la bombeamos un kilómetro de altura. Esto hace que la operación sea muy costosa, y a pesar de ello y de los problemas económicos que tiene el organismo operador, estamos ofreciendo ese 10% de descuento a usuarios que paguen puntualmente. Y de igual forma, para fortalecer la economía local, estamos ofreciendo en la misma página dominios de Internet, para que quien tiene un tianguis, para quien tiene una miscelánea, para quien vende frutas, para quien tiene un restaurante que tiene servicio a domicilio, ahí se registre, pone sus datos, pone sus horarios, difunde sus productos, pone los precios y puede con eso tener operaciones. Si tú tienes una tienda en una colonia popular, bueno, pues cualquiera puede consultar cuáles son los horarios y si tiene servicio a domicilio y cuáles son tus productos y sus precios. De igual forma, la Dirección de Desarrollo Económico, tenemos cursos en línea y de entretenimiento para reciclaje, para la elaboración de cubrebocas o de gel antibacterial, y estas actividades ayudan para que la población tenga opciones de recreación o de aprendizaje en este tiempo en donde el aislamiento social es necesario. También aquí mismo, en esta página, está el ofrecimiento de apoyo alimentario, de despensas para las personas más vulnerables, las personas de la tercera edad, madres solteras, mujeres embarazadas o mujeres en lactancia, personas con problemas crónicos de diabetes, de hipertensión o minusválidos. Ellos reciben el apoyo de una despensa. Ahí se registran y nosotros, una vez que quedan registrados, le enviamos en un mensaje el día y la hora en la que puede pasar por su despensa, de tal forma que en el lugar donde se están entregando, reduzcamos las posibilidades de aglomeración y con ello podamos mantener una sana distancia y contener las posibilidades de la pandemia. De igual forma, estamos haciendo campaña de sanitización en toda la ciudad, en toda la ciudad, todos los barrios, en todas las colonias, en todas las calles, en todos los frentes, en las puertas, en las chapas, etcétera. De tal forma que con esto podamos contener o reducir el riesgo de contagio. Y lo mismo hemos hecho llevando este servicio a todas las comunidades del municipio. También está vivo para hacer que la gente se queden en su casa, llevamos acciones que permitan mantener la ciudad limpia y en mejores condiciones para que al término de la contingencia todos encontremos una ciudad limpia y ordenada. Y por último, el descuento en el pago del predial que te había comentado en un principio, está prorrogado para los que tienen retrasos y haremos un 25% de descuento en el pago. Esto en los meses de abril, mayo y junio. Y de igual forma, la Dirección de Desarrollo Urbano estaremos otorgando un 30% de descuento en las licencias de construcción. Estos son los puntos a los que referí que el cabildo aprobó en sesión y que están puestos en la página del ayuntamiento para beneficio de todos los pacientes. Muy bien, presidente. Presidente, preguntarle sobre su capacidad de trabajo en el ayuntamiento. ¿Están trabajando con personal reducido? ¿Qué puede encontrar la gente ahora que viene esta etapa de nueva normalidad a partir del día de mañana, lunes? La nueva normalidad para nosotros estará extendida hasta el 15 de junio. Vamos a permanecer cerrados tal como se indicó y continuaremos operando con las oficinas que son estrictamente indispensables a abrir. Tenemos guardias en Catastro, en Predival, en Expedición de Licencias, en Liconsa, en Profeco, en todos los servicios públicos, en agua, en saneamiento básico, en limpieza de calles, en protección civil, seguridad, movilidad, salud. Pero el resto está resguardado en sus casas. Correcto. Lo mismo con el organismo operador de agua, se redujo el número de personal para ofrecer servicios de guardia. Nuestro horario es de las nueve de la mañana a una de la tarde. Correcto. De forma que tú llegas con un oficio haciendo alguna solicitud y en dos horas te dan la respuesta. Ese es lo que tenemos abierto por el momento. Una vez que podamos reabrir, habremos de hacerlo de manera paulatina, cuidando siempre a las personas de edad o con mayor vulnerabilidad por problemas de enfermedades crónicas. Correcto, presidente. Pues algo más que nos quiera usted agregar sobre este punto, sobre lo que es nueva normalidad en Taxco, que bueno, viene limitada, una nueva normalidad que se ajusta a los parámetros que venimos trabajando, por así decirlo, con sana distancia. ¿Algo más que usted nos quiera agregar, presidente, en virtud del micrófono abierto? Pues mira, creo que vale la pena destacar que nosotros sabemos de continuar ajustándonos a todas las disposiciones que el gobierno federal y el gobierno estatal determinen. Porque afortunadamente ha habido algunas cosas buenas dentro de este contingente. Ya lo decías tú en el caso de tu abuelo, retomando su libro. Pero, por ejemplo, por alguna razón no ha habido incendios forestales, al menos en el municipio de Taxco. Y eso lo celebro. Porque nuestro territorio, que está compuesto de un 68% de zona boscosa, no se vio afectada este año por incendios que pudieron abrazar nuestra flora y nuestra fauna en todo este entorno maravilloso que Dios nos dio. Así es de que este es algo que vale la pena destacar. Y en complemento al apoyo alimentario que ya comenté con la entrega de despensas y que el viernes cumplimos con la entrega de la despensa número 20.000. Tenemos los nombres y apellidos de todos ellos. Con un control específico para todos los casos y evitar abusos. Estamos por entregar el miércoles de la próxima semana y estás cordialmente invitado. Gracias. A la puesta en marcha de un programa que hemos denominado Huertos Familiares. Esos huertos de traspatio que tenían nuestros abuelos en sus casas, en donde estaba el epazote, el tomate, el chile, la cebolla, el cacahuate, el plátano, la naranja, o el limón o el mango. Lo habríamos de retomar. La idea es que ahora conejotes, con pepinos, con tomate, con melón y con otros productos, entregarles la semilla y que ellos puedan ser capaces de producirlos. Estos productos a los que me acabo de referir tienen un periodo de gestación de cuando mucho tres meses para poder estar en posibilidades de la ingesta humana. Esto hará que la gente gaste menos en el consumo diario de jitomate, de chile, de melón, de pepino, etc. Y con esto, además, de que uno sabe que es un producto que está limpio porque lo llegas con agua limpia, porque finalmente te lo vas a comer, pues también tienes impacto en la economía familiar porque ahorras en vez de gastar. Claro, por supuesto. Y al final del día, pues es algo que tú mismo estás produciendo, tú tienes la certeza de dónde viene. Presidente, le voy a hacer una última pregunta. En cuanto a las finanzas del ayuntamiento, ¿se han vido afectados? ¿De qué manera? ¿Cuál es el llamado a la gente en el tema de los pagos de impuestos, pagos de qué tan difícil va a ser para el ayuntamiento de Taxco reactivar actividades propias de la administración? No, vaya, es que la economía se detuvo, está estancada. Y esto ha provocado también una disminución de un 70% en los ingresos del ayuntamiento, los ingresos propios. Nosotros tenemos un presupuesto de acuerdo a lo que habían sido los ingresos de años anteriores, y teníamos estimados ingresos que se hubieron disminuidos hasta en un 70%. ¿El ayuntamiento de Taxco está en riesgo de quiebra? No, un ayuntamiento no puede quebrar. Lo más que puede pasar es que reduce los gastos, que despide esa gente, que hace esa justa en tu presupuesto. Pero sí, las finanzas van a estar muy afectadas, porque además de una disminución en el ingreso, es muy probable que se dé una disminución en las participaciones. El gobierno federal acaba de anunciar que va a hacer un rescate de municipios y de estados que están padeando la pandemia con el recurso de donde se pueda tomar ahorita. Nosotros incluso con préstamos. Pero hasta que eso no llegue, las finanzas van a estar completamente debilitadas. Y habremos, ya de hecho hemos hecho ajustes presupuestales para reducir los gastos al margen. Y entrar en una etapa todavía más compleja en cuestión financiera. Lo espero y que a lo largo del año podamos ir compensando y estabilizando las finanzas y que en un plazo de dos o tres años estemos ya en posibilidad de tenerlas sanas y otra vez estables. Muy bien, presidente. Le pido de favor que termine con su nombre completo y cargo, por favor. Marcos Efrén Parra Gómez, presidente municipal de Taxco. Te envió un afectuoso abrazo, Jorge. Gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, pues aquí estuvimos platicando con el alcalde de Taxco, Marcos Efrén Parra Gómez, quien estuvo en exclusiva para Diario 21.